El gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, participó como invitado especial en la conferencia sobre México que tuvo lugar en Stuttgart, Alemania, y expresó que había escuchado con gran satisfacción cómo hablaron empresarios alemanes sobre México como polo de inversiones. La verdad es que da gusto escuchar cómo se expresan de los resultados que están teniendo en México, cómo se ha avanzado la competitividad, la infraestructura, la calidad de la mano de obreo, la atención del gobierno, la transparencia con que son recibidos y el éxito que están teniendo las empresas de aprovechar las condiciones de México, todos sus tratados, que hoy le han dado una imagen y han fortalecido el nombre de México en el mundo, particularmente aquí en Alemania, y básico ahora que se va a dar este año de relación entre los dos países. Aguascalientes está teniendo en este momento una de las mayores inversiones, coinversión que se está dando entre Daimler e Infiniti, entre Nissan y Mercedes, se está construyendo una nueva planta que el objetivo de mi visita a Alemania esta vez es tener una relación con toda la proveedoría alemana que está pensando en irse a México, que es una inversión de más de 1.300 millones de dólares, es una generación de más de 12.000 empleos directos e indirectos, que comenzarán a producir 300.000 unidades en el 2017. El gobernador estará en Alemania hasta el próximo viernes y en esta ocasión ha circunscrito su viaje de promoción y contactos a Baden-Gutenberg debido a la importancia económica de este estado en Alemania, con información de Olga Borobio e imágenes de Jorge Moya enviados en Alemania, Notimex.